Mi nombre es Franklin Miranda y durante estos minutos vamos a tratar de explicar el proceso de trabajo en lo que se refiere al módulo de educación y las nuevas tecnologías. Bienvenidas, bienvenidos. Para información de ustedes, la presente presentación tiene tres partes. La primera hablaré de conceptualizaciones básicas. Ustedes van a tener la oportunidad de revisar durante todo este curso. La segunda, mencionaré cómo se encuentra estructurado el libro base y la guía del trabajo. La parte final se referirá específicamente a cómo se desarrollará la evaluación durante todo el proceso. Lógicamente tendremos minutos para que ustedes puedan contactarse, pedir explicaciones más amplias, si es necesario, y es realizar preguntas. Bien, pasamos directamente a la parte. Lo que acabamos de mencionar, pues, el módulo se refiere a la maestría en gerencia y liderazgo educacional como parte del proceso de educación y las nuevas tecnologías. La primera parte. Revisemos algo de los conceptos básicos. Durante todo este proceso ustedes van a encontrar información muy amplia y muchas veces de pronto podemos desconocerlo. Hablemos primeramente si el término educación, ustedes lo saben. Educación viene de latín que significa guiar, conducir, formar. Es un proceso continuo. Reeducar es un proceso continuo y para muchos de los conocedores dentro del estudio psicológico de pedagogía se habla que inicia con el nacimiento del ser humano y finaliza con su muerte. Es decir, todo mundo tenemos la oportunidad de desarrollar educativamente nuestros conocimientos hasta nuestra muerte. Es importante que ustedes de pronto también esclarezcan un poco, pese a que van a tener la oportunidad de revisar un módulo propiamente para los que son modelos pedagógicos, que a veces de pronto no comprendemos o tergiversamos las expresiones. Ejemplo, la tendencia, el enfoque, la corriente y el modelo y paradigma son términos muy distintos, muy diferentes. Se habla desde el punto de vista general que la tendencia no viene a ser más que una propuesta educativa que engloba a un número menor de personas. Sabemos si en un establecimiento se propone un trabajo como el nuestro, por ejemplo, desde el punto de vista de la utilización de las FICS, puede presentarse como una tendencia. Este se puede convertir en un enfoque cuando tiene ya aceptación a un grupo más amplio, sobre todo de procesos educativos. Cuando ya es reconocido con principios, sobre todo psicológicos, tecnológicos, estudios, bases, se puede convertir en contien. Decién ahí, cuando ya existen aceptaciones conceptuales, puntuales, hablamos de un modelo. Y el modelo, como ustedes saben, pues puede llegar a un paradigma. Y un paradigma no es otra cosa que estructuras, que puede tener base científica o simplemente creencias, ideas generales que las consideran como algo cierto dentro de un proceso de desarrollo de un sector en el planeta. ¿Por qué esta idea de colocar en este momento? Porque nuestro módulo hablará directamente sobre todo las estrategias docentes con tecnologías y sobre todo propuestas prácticas. Eso nos lleva, nos permite desarrollar un conocimiento de Eduardo Peñalosa acá, desde el libro guía. Durante todo este proceso, desde el inicio, desde al abrir las primeras páginas, se van a encontrar que se habla sobre todo de corrientes, de corrientes constructivistas. Se menciona que el proceso que se desarrollará bajo la idea de manejar TICS en la educación, tiene que llegar a un proceso constructivista. Entonces, en ese sentido, es una corriente que está sobre todo basada en principios psicológicos, 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 epistemológicos, pedagógicos, desde los estudios de Champions Jet, de los estudios de Ausubel, los estudios de Lev Vygotsky. Entonces tenemos ya principios fundamentales. Y esta corriente del constructivismo, vamos a hacer lo que Ausubel menciona el aprendizaje significativo, que no es otra cosa que llevar a constructos. Siguiente laminilla tenemos como término, las TICS, que es parte también de este proceso. Muchas veces hemos hablado de N-TICS, de N-TTS, que a veces consideramos que son diferencias. Realmente para estudiosos del proceso, sobre todo en educación, las N-TICS, que significan nuevas tecnologías de información y comunicación, o N-N-TT, que son nuevas tecnologías, se las consideraba así, sobre todo al inicio del año 2000, hasta el 2005, porque eran propuestas que estaban pendientes de desarrollarlas. Hoy estamos en la posibilidad de 2015, en la que ya hablamos hasta de Web 3.0. Algunos mencionan de Web 7.0. Son propuestas que están trabajando ya algunas instituciones, y las N-TICS se han convertido en eso, en realidades de tecnologías. Ya no son necesariamente nuevas tecnologías. Continuamos la siguiente diapositiva. Los siguientes términos como multimedia y permedia, que a veces las confundimos o pensamos que es un sinónimo. Realmente multimedia, su mismo prefijo nos dice mucho, varios, varios medios para poder alcanzar el proceso de enseñanza previsaje. Estos medios fueron utilizados, no recientemente, sino por el ser humano mismo, sobre todo si tomamos en cuenta el activismo, el desarrollo de la propuesta bajo el pensamiento del aprender haciendo, en donde se utilizaron varios medios, de pronto, películas, pins, diapositivas, las mismas hojas de trabajo en clase, la exposición, los cuadros elaborados por el docente. Todo eso se convierte verdaderamente en varios medios utilizados para el proceso de enseñanza previsaje. ¿Qué es hipermedia? Su prefijo hiperalto, mucho, exactamente, significa que va más allá de la multimedia. Casi para diferenciarlo, se menciona que el hipermedia, por ejemplo, estaría involucrando tecnología para personas con discapacidades, aquellas que están conectadas un poco más directamente hacia sus centros nerviosos, para obtener una capacidad posible de comunicarse a través de internet, por ejemplo, simplemente con el guiñado de los ojos, puede estar comunicándose y asimismo recibiendo su cerebro directa información e internet. Esa es la idea de hipermedia. Bueno, hoy estamos hablando de hipermedia, la utilización de muchos medios, los más medios, de video, de texto, de enlaces, bueno, situaciones que van más allá de la multimedia conocida. Otros términos como hardware y software, fundamentalmente de la computación, sabemos que el hardware es la parte dura, la parte sólida, los componentes de un computador. Y el software corresponde a la parte inteligente, no tangible, que vienen a ser realmente los programas que permiten realizar el proceso de trabajo en un computador. Los hardware y software estarán siempre íntimamente ligados. Hay que mencionar que muchas veces de pronto, por desconocimiento, podemos nosotros comprar un hardware sumamente de altísimo nivel localidad para nuestro casero educativo, pero con un software sumamente bajo. Muchos de ustedes recordarán que de pronto encuentran los últimos computadores con altos costos y piden que se les conloque una cantidad de programas que ni siquiera los utilicen. Está ahí más subutilizado, en este caso, el recurso. Se convierte simplemente en una herramienta que no va a ser utilizada en los procesos de ciencias actuales. Lo importante es determinar que es lo necesario para su trabajo sobre todo en el audio. informática, conocida así como la ciencia que se encarga del estudio de los componentes de sistemas, tanto la parte del hardware como de software. Entonces, cuando hablamos de informática, hablamos de una ciencia muy amplia, que propone el desarrollo sobre todo de lo que es la tecnología. La tecnología actual, vamos viendo este, tenemos la oportunidad desde el punto de vista del hardware, de tener pantallas planas o monitores planos, lo que anteriormente eran monitores sumamente enormes, y de programas que son sumamente fáciles de manejar, sencillos y rápidos. La ofimática, término también ligado y muy actualizado, tiene que ver con la utilización de medios, en especial de programas, que están directamente ligados con el desarrollo en la oficina. Entonces, hay muchos programas que hoy actualmente son básicos para que una oficina pueda mantenerse en un estatus o nivel de servicio adecuado. Pasamos al término de red, que también este es algo interesante e importante. Primero, cuando hablamos de red, podemos dividir la red interna y la red externa. La red interna, aquella que está formada por un sinnúmero de computadores, que están interrelacionados, pueden tener una red casera, una red en la oficina, pero cuando hablamos de red externa, estamos hablando de la web. Es un término inglés, web, que significa realmente red. A eso se refiere, web, la red de redes. Y en el libro se nos presenta términos como cuando estudiamos sobre la web, el pre-internet, la web 1.0, la web 2.0, la web 3.0. Si alcanzamos a observar las diapositivas, creo que nos darán un ejemplo de lo que es cada una de ellas. Cuando hablamos de pre-internet, recordemos esos altos procesos informáticos en los años 50, 60, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde se habla que muchos de estos terminales de computadores eran verdaderos armarios, en donde se lograba almacenar 32 o 64 bytes, y era lo máximo. Y eran computadores que realizaban de tantos procesos matemáticos o muy sencillos. Tenían que alimentarlos directamente quien estaba editando, en este caso el usuario. Ese es el pre-internet. Cuando verdaderamente ya se desarrolla todo lo que es una idea de un computador personal, en que toda esa cantidad de material que ocupaba un espacio enorme, de pronto un garage, o completamente una oficina, se le reduce a una computadora personal, estamos hablando ya del desarrollo de la web. Realmente algunos hablan que la web puede mencionarse desde inicios de los años 90, finales de los años 80. Si recordamos un poco, la web como tal, nace de procesos militarizados, después de la Segunda Guerra Mundial, la denominada Guerra Fría, en que Occidente y Oriente tratan de imponer sus principios, sobre todo políticos, y mantienen lo que conocemos generalmente como la red de espías. Estados Unidos, a través del Pentágono de universidades norteamericanas, crean la primera red. No se encuentra en el libro, pero es información importante que ustedes pueden obtenerla también a través de las consultas, sea en libros, en revistas o en internet mismo. Se habla de la primera red de redes, fue ARPANET, utilizada por el Pentágono de Estados Unidos, para realizar un proceso de espionaje, pero cuando ya fue obsoleta, se dejó sin utilizar para este grupo de personas, y se pone al servicio general de la humanidad. Nace la web 1.0. La web 1.0, como característica, es que fundamentalmente está el web más, es decir, la persona encargada de colocar información en un servidor, y va directamente a un usuario. Características de ellos que aparecen aquí, es de los correos electrónicos, y muchas veces se necesita para colocar hasta una fotografía, conocer principios básicos de programación. Y eso era el terrible suceso con la web 1.0. Y además, las conexiones, como ustedes lo recuerdan, eran muy lentes, hasta tenían sonidos especiales, que de pronto, cuando ya iban a conectarse, emitían unos pitos muy interesantes, que a veces se colgaban, y teníamos que otra vez tratar de intentar. A partir de la web 1.0, aparece más adelante, aproximadamente, en el año 2004 o 2005, en donde se acuña el término de web 2.0. La misma web comenzó a desarrollarse por la cantidad de usuarios, por la necesidad de estar conectados por el conocimiento. Y los mismos internautas elaboran procesos, realizan rediseños, y presentan una propuesta que hoy se la conoce como web 2.0. En la web 2.0, tenemos la posibilidad de que no solamente el web master, o quien sea el programador, era el único que podía de pronto alimentar el servidor. Como ustedes ven en la diapositiva, pues, tenemos la oportunidad de los usuarios, alimentar, mejorar, e involucrar a muchas más personas, produciendo muchas más redes a lo largo y ancho de este momento. En ese sentido, aparece sobre todo, como acabas de dar cuenta, las famosas redes sociales. Y sitios interesantes como para subir, bajar fotografías, colocar videos. Existe realmente ya utilización del equipo que se conoce como intermedio, el equipo de textos. Es decir, un sitio les lleva a otro y tenemos información muy amplia. Hoy se está hablando de la web 3.0. ¿Sí? Regresamos un momentito. En la web 3.0, para algunos hablan, dicen, no hay verdaderamente una escandalización. Todavía estamos trabajando con la web 2.0. Pero, como diferencia, la web 3.0, como característica es que estamos viviendo o manejando los denominados mundos virtuales en 3D. Y además, es parte fundamental de la localización, un globo localización. Hoy tenemos la oportunidad de estar en un sitio, utilizar de pronto nuestro celular y a través de conexión a internet y especialmente satelital, ubicamos los sitios, recorremos pistas y lugares que desconocemos, podemos llegar sin inconvenientes a través de la alimentación que ha tenido y el desarrollo de la web 3.0. Se habla más adelante que estaremos de pronto con algo de tecnología, sobre todo, tener avatars que se proyecten y poder a las galaxias, ya que estamos en esta época tan mencionada. En la que nuestros avatars, que no es otra cosa que la presencia nuestra en la red, se podrían proyectar directamente con mensajes y a través de cámaras y en tercera dimensión. Continuamos. Tenemos como EVA, que son siglas que muchas veces algunos que desconocen la confunden. Significa entornos virtuales de aprendizaje. No es otra cosa que las denominadas simplemente aulas virtuales. Aparece como parte de la web 2.0 como un proceso de desarrollo educativo utilizando esta cantidad de herramientas que se han desarrollado en la web 2.0. Para conocimiento de ustedes, de forma general, existen varias plataformas. Aquí en el Ecuador se han conocido de varias instituciones que trabajamos con la plataforma Moodle, bloqueos, la doline a tutor. Cada uno tiene sus características. Características de Moodle, que es una plataforma, un programa desarrollado específicamente por un investigador informático y a la vez pedagogo de Australia, quien pensaba de que sus coidearios, sus compatriotas que vivían en extremos, tenían también la posibilidad de educarse. Y él desarrolla lo que fue justamente en los años de 2004, la primera plataforma de Moodle. Realmente en nuestra universidad, en muchas universidades en el Ecuador, estamos utilizando esta plataforma Moodle, que es más amigable y tiene características interesantes para el trabajo, sobre todo, de educación semipresencial o a distancia. Continuamos. Términos que van justamente con el trabajo a través del aprendizaje con una de estas plataformas, en especial de Moodle. Muchos hemos ya escuchado el término learning, pero para otros quizás se ha conocido el término learning, ¿vale? O mlearning, learning. ¿Qué significa? Si nos damos cuenta, son términos que están invocados a los ingleses. Learning, como ustedes saben, es aprendizaje, aprender. El e-learning corresponde a un proceso de enseñanza a distancia. Es lo que hacemos verdaderamente, sobre todo acá en la Universidad Técnica Particular de Loco, en muchas universidades e instituciones ya en el mundo. Existen varias plataformas que han abierto para que los estudiantes de cualquier parte del mundo puedan ser y realizar un proceso, ser parte de ese proceso educativo y obtener títulos que son reconocidos en los diferentes países. Ese es un proceso de learning a distancia. El proceso de learning, para algunos se habla hoy actualmente que es más bien, es un proceso semipresencial. Realmente instituciones educativas, especialmente universidades que tienen clases normales presenciales, pueden utilizarle como herramienta un aula virtual. Entonces el proceso se convierte en un desarrollo de learning, es decir, semipresencial, en que el aula virtual es parte de ese proceso, pero no es la única forma de llegar con el informe. En learning, una vez que nosotros hemos obtenido herramientas tecnológicas de alto nivel como los smartphones o teléfonos inteligentes, pues resulta que, a más de ellos las tablets, que el mundo se ha vuelto más pequeño, porque uno puede llevar uno de estos dispositivos y conectarse a una red a través del wireless. Y resulta que uno puede realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje, en cualquiera de estas aulas, a través de teléfono celular, de la tablet o una laptop, que no necesariamente esté conectada con un cable a internet, simplemente a través de redes que hoy están ubicadas en el mundo, y muchas veces son gratuitas. Ese es el proceso en learning, en el que usted puede trabajar en un aula utilizando dispositivos que están simplemente utilizando wireless. Continuamos. El proceso sincrónico y el proceso asincrónico. Como se dan cuenta, estamos ya hablando de términos, conceptos, realmente, que tienen que ver con esta forma de trabajo. Cuando hablamos de un proceso sincrónico, dentro de un aula virtual, o un proceso de learning o de learning o de learning, significa que estamos en tiempo real. Las personas pueden estar conectadas en el mundo a través, como en este caso, de una videoconferencia. Estamos obteniendo la información directa, en tiempo real, y podemos entablar hasta una conversación utilizando las cámaras, las redes, todo lo que esté a nuestro alcance. Igualmente, un proceso sincrónico puede ser un chat. Es un chat en el que usted emite sus criterios, envía información, y es contestado inmediatamente. Es un proceso sincrónico. Las aulas virtuales en especial nos permite también un proceso de conocimiento asincrónico. ¿Qué significa esto? El que usted deja mensajes, deja información, deja preguntas, y los estudiantes ingresan en cualquier momento que tengan oportunidad. Puede ser en horarios de la mañana, noche o la misma madrugada. Lo único que necesita es una conexión a internet. Descarga la información, observa y revisa de pronto diapositivas, preguntas, y realiza su trabajo, y envía. Este proceso sincrónico, por ejemplo, lo que vemos con los correos electrónicos. Pero en el aula virtual igualmente, tenemos los foros, en donde usted de pronto ingresa, observa la pregunta, emite su criterio, y envía sus respuestas. Los mismos trabajos que se envían, sean individuales o de grupo, sin necesidad de que el profesor o alguien más esté presente, sin que viste, usted se conecta, y envía su trabajo de forma asincrónica. En cuanto a nativo digital y migrante digital, esta terminología se la viene acuñendo desde mucho tiempo atrás. Un nativo digital, como lo que se encuentra en el aula virtual, se encuentra aglutinado con cantidad de tecnología e información de la comunicación. Y de pronto para ellos les resulta más fácil el poder acceder a esto. Recordemos, en nuestros hogares tenemos nuestros hijos, nuestros sobrinos, hermanos, nuestros hermanos pequeños, que ellos de pronto, simplemente con el hecho de manipular, por ejemplo, un control remoto, el computador, ya están ingresando el TN, ya estamos. Algunos de nosotros que somos lo contrario, migrantes digitales, no comprendemos, y nos resulta difícil, ya está. Pensamos que vamos a dañar las herramientas. Entonces, el nativo digital se habla que son aquellas personas nacidas después de los años 80, inicio de los años 90. Algunos hablan que están en el término de 25 y 25 años de edad, y mucho menores de ellos, lógicamente, quienes están ya en este momento con la tecnología y que para ellos es fácil darse cuenta que para qué sirve, sobre todo, Smart. Unigrante digital, somos aquellos del cambio que hemos nacido antes de esta época de los años 80, sobre todo a mitad de los años 85 y hacia atrás. Somos personas que, como dicen, nuestros congéneres han desarrollado esta tecnología, pero para nosotros se nos hace un poco más difícil de tratar de entender los procesos cibernautas, los procesos de las nuevas tecnologías. No olvidemos, dentro de la educación tenemos una cantidad de compañeros de nuestras instituciones que mencionan, se enojan cuando se les invitan a los grupos, dicen, si todo el tiempo hemos tenido la oportunidad de formar a generaciones, pues no necesito un computador o mucho más todavía algún material que desconozco cómo usarlo para llegar con la información y la formación a nuestros estudiantes. Son personas que muchas veces están contrarias hacia un cambio. Pero de igual, de los migrantes digitales existimos muchos que nos gustan, nos interesa todo este proceso. Yo creo que ustedes son parte de ellos y por eso están aquí. Continuamos con esto. Un hacker y un cracker. A veces se les ha confundido estos términos, se les considera como sinónimos. Dentro de las comunidades virtuales igualmente se han ubicado estos grupos de personajes. Un hacker se habla que es de pronto una persona que tiene conocimientos de informática, ya lo habíamos hablado de informática, y que siempre está en la búsqueda de algo más. La búsqueda de llegar de pronto a obtener mayor información. Dentro de términos se habla de que el hacker a veces piratea en forma positiva. Ustedes saben lo que es un pirata o piratear. El que ingrese a redes, ingrese de pronto a sitios que tienen muchos espacios, muchas paredes, mucha situación que impide realmente al común de las personas a que pueda ingresar. Hablemos de un banco. Hablemos del mismo Pentágono de Estados Unidos. El hacker busca las situaciones de sensibilizar y lo posible de que quizás en unos programas que son muy costosos, ellos encuentran la posibilidad de manipularlos y presentarlos a la sociedad para que también todos los demás puedan utilizarlos. Por eso estamos hablando de piratas, pero piratas positivos. Un cracker, como acabamos de observar también en la diapositiva, también es un personaje que conoce muchísimo el informático, pero es catalogado como un pirata negativo, que siempre busca el ingresar a los sitios, el dañar programas y para muchos se habla que los crackers son los causantes de la existencia de los virus informáticos. Ustedes se dan cuenta que vienen nuevos programas y con ellos aparecen también nuevos virus que dañan completamente a nuestros sistemas informáticos, ya sea en nuestros hogares o en nuestras instituciones que están en servicios. un link. Un link no es otra cosa que un lugar, una disposición en una página web o un sitio que podemos nosotros ubicar utilizando un navegador. El link nos viene a ser otra cosa más que la escritura que nos permite ingresar a una página utilizando un navegador. El spam. Caramba, creo que la mayoría de nosotros ya conocemos un poquito lo que es el spam. Como está en la diapositiva, son los famosos correos basura. ¿Cuántas veces abrimos nuestro correo y encontramos que está en el inicio? Pero vienen este con ventas, con poco promociones, muchas veces son correos basura que vienen cargados con virus, donde a usted le dice, mire las fotos de tu amigo o de tal persona muchas veces vienen con nombres de personas que tenemos como contactos, pero se nos hace pensar que raro, si mi amigo me estuvo de viaje y dice que hay fotos de fotos de Malasia, fotos de Nueva York y dice que estaba conmigo el fin de semana. Entonces hay que tener mucho cuidado porque algunos de estos spams que son correos basura, traen virus, no hay que descargarlos ni abrirlos, simplemente borrarlos. Hoy en las redes sociales, especialmente en sitios como Youtube, los que utilizan muchísimo la gente, tenemos spams que son esa cantidad de mensajes de algunos comerciales, los centros comerciales, para tratar de captar a la persona que compre lo que está usted viendo. Si usted está observando el video, se le cargan esos spams. Bien, el embed, igualmente es un término inglés que significa ubicar, colocar o reubicar, como quieran ustedes. En la flecha, en la parte verde nos explica, no es otra cosa que unos datos que tiene una página determinada, que la podemos copiar y esos datos los ubicamos de pronto en nuestra página web, en nuestro blog, en nuestro sitio, en el mismo Facebook de pronto, los sitios que tenemos, para que puedan descargarse directamente y observarse directamente en nuestro sitio oficial. Ese es el embed. Con el embed hasta se habla más o menos de un verbo, que es el embedear, que significa colocar estos, esta información y que mi página tenga, por ejemplo, videos de YouTube, como por ejemplo, este mismo aula virtual. Podemos embedear sitios con videos y ubicarlos directamente para que de nuestra página se observen, no solamente el link, sino el sitio, el video. Pueden colocarse desde el web, para que se observen diapositivas, presentaciones, información, revistas, directamente en esas páginas. Ese es el link. Continuamos. El correo electrónico, que por ustedes es conocido, es un sitio web en donde se llega información, necesitamos tener contactos específicos y con los cuales realmente ha roto la expectativa de un correo electrónico diferente, donde se llegaba información a través de una escritura. Acá, pues, la escritura, como sabemos, es a través de un medio informático y utilizando la red respectiva. Hoy tenemos la oportunidad que a través de un correo electrónico podemos enviar fotos, podemos enviar presentaciones, materiales. Y esto ha hecho que se muestran también propuestas tecnológicas. A muchos se están imaginando de los teléfonos y que teníamos los teléfonos con descargas, con copias de descarga hacia el sitio y queríamos hacerlo. Hoy no es necesario porque simplemente vemos el correo electrónico y encontramos la información que de pronto no la podemos llevar. redes sociales. Creo que, sobre todo en el Ecuador y en Latinoamérica, porque no se ven en el mundo, se ha convertido en un problema social. Las redes sociales o los sitios en general, la tecnología en general mal utilizada, puede llevarnos a consecuencias graves. La pregunta es, si nuestros hijos que manejan muy bien, son nativos digitales, manejan estos sitios, ¿sabe realmente usted en dónde está elegido? ¿Quiénes son sus contactos? ¿Conoce realmente sus hijos que los contactos que están al otro lado son las personas que dicen ser? ¿O son simplemente personas inescrupulosas que están buscando de pronto hacer daño a nuestros seres queridos? Pues las redes sociales mal utilizadas pueden llegar a hacer daño. En este mismo ejemplo, el Facebook, el Twitter, y alguno que en algún momento se utilizaba y que ha dejado ya de funcionar, pasó de nuevo al Hi-Fi. Y luego quizás dicen que es eso. En todo caso, de igual manera, las redes sociales utilizadas correctamente, hasta para el proceso de enseñanza aprendizaje, llega a obtenerse muchos resultados. En procesos anteriores, sobre todo cuando hablábamos de tecnología educativa, hemos utilizado las redes sociales, sobre todo Facebook, donde se abre un sitio exclusivo, solamente pueden ingresar personas riqueras de aquí de la UTPL. Muchas de las personas hablaban así, justamente de que las redes sociales son negativas, malignas. Pero cuando utilizamos, al final el resultado de comprar, repito, la búsqueda de posibilidades para que se pongan en verdadera herramienta tecnológica aplicada a la educación, puede ser positiva. Por favor. Un wiki. Durante este curso vamos a tratar de trabajar, vamos a trabajar en el aula virtual un wiki. ¿Qué es un wiki? No es otra cosa que un término que significa compartir. Compartir. Es una página, es una herramienta en el caso del aula virtual, en donde puede trabajarse en forma incumulada, puede ser a través de grupos de todos a la vez. Se plantea, por ejemplo, un tema. Un tema y, en forma asincrónica, cada uno comienza a subir información de ese tema, alrededor de él. Entonces, cuando hablamos en este ejemplo que está en la diapositiva de Wikipedia, no es otra cosa que un sitio que puede ser alimentado por cualquier persona en el mundo. Simplemente debe conocer los pasos, los procesos para colocar. De allí que me parece importantísimo que en universidades como la Católica, como la UTPL, en la Central, etcétera, en los trabajos de grado, se le indica, por favor, que no tengan información como fuente, como un sitio de consulta Wikipedia. Lo reitero, porque muchas veces la información no está corroborada por los expertos. La información puede ser subida por cualquier persona. Es más, he tenido la oportunidad de alimentar varios términos, varios conceptos, sobre todo con lo referente aulas virtuales, lo que acabamos de mencionar, en el sitio de Wikipedia. Pero desde el punto de vista como profesional, lo que he tratado es de que las personas que necesitan esa información puedan encontrarla. Pero ustedes pueden darse cuenta que pueden existir personas bien escrupulosas que coloquen términos, definiciones a conceptos, información errónea. Entonces, el wiki es un sitio en el que puede ser alimentado por todos quienes están alrededor de este proceso de desarrollo de una wiki. No olvidemos de que no vamos a trabajar de eso durante este proceso. Habíamos hablado hace un momentito de un avatar. Realmente, el avatar ya está considerado dentro de un trabajo como parte de la web 3.0. Estamos hablando del mundo 3D, imágenes de tercera dimensión, los mundos virtuales 3D. Tienen en la diapositiva, realmente, he tenido la oportunidad de trabajar en algunas instituciones, especialmente en FATLA, en la chica de la Universidad de Latinoamérica, en mundos virtuales 3D. Este mundo es Second Life, lo que decimos Segunda Vida, donde usted puede utilizar un avatar y puede hasta diseñar o elaborar las imágenes de la casa, con las características, o tal vez un avatar que sea imaginario para usted o lo que usted pensaba. Deseaba que puede viajar muy bien. Usted se puede dar cuenta que tuve la oportunidad de dar un concierto al militar las eléctricas en una de las diapositivas. Viajar, eso es lo que nos tuviera que estar abajo, hacia un sitio educativo que fue realmente en las murales de China, conocer algo de historia. Otro sitio que era el fondo del mar, etcétera. Existen universidades, por ejemplo, españolas, que tienen sus sitios, sus sitios en mundos 3D, específicamente acá y trabajan. Moodle, lo que estamos utilizando, tiene conexiones posibles con mundos 3D, con Second Life, y se forma lo que se denomina la Universidad Virtual 3D. Como ustedes ven en la diapositiva de la parte izquierda inferior, ahí nos encontramos varios de los compañeros que estuvimos en esta universidad virtual, realizando un trabajo en donde está conectado Moodle y Second Life. Se conoce como Sludel. Bueno, este es otro término que quizá pasa adelante, como acababa de mencionar, ya corresponde a la web 3.0. Continuamos. Un blog, realmente un blog es una página web. Un blog es un sitio muy personalizado, se presentan, hay dos sitios que son utilizados mayormente en el mundo. Existen muchos sitios en los que son gratuitos, por cierto, en su mayoría, hay otros que pueden ser pagados. Tenemos el sitio con blog, justamente con internet, que nos dan los sitios de Blogspot, y que es muy utilizado por lo que es fácil de manejar, nos permite subir una cantidad de herramientas, videos, fotografías, de chats, de blogs, bueno, información que necesitamos. Igual tenemos el otro que es el profesionales, puede ser un poco más viable para el campo profesional, pero estos dos sitios que los he utilizado pues dan una posibilidad de trabajo directamente con los estudiantes, o en el caso mío, personal. Entonces, podemos subir información que se actualiza dependiendo de lo que nosotros debemos trabajar. La característica del blog es que muchas veces se habla del blog educativo, para un determinado término o determinada característica. Si quiero hablar de música, se habla del blog de música. Si quiero hablar del blog educativo, se habla del blog educativo. Artístico, de arte. La idea fundamental es que sea un blog, no que sea un blog de muchas cosas, sino de una determinada característica del blog. La videoconferencia que es parte de, en este caso, de la web 2.0, que nos permite la utilización de intermedios, de medios que estamos presentando y a la vez estamos escuchando la voz a través de un micrófono, y que estamos decidiendo la información en tiempo real. Es una conferencia sincrónica, y que tiene la posibilidad de que desde cualquier parte del mundo podamos conectarnos sin necesidad de salir a los espacios. Hablando de la web 3.0, se habla que las formas de clases futuras justamente estarán instaladas a través de un avatar, y de pronto el profesor puede estar en una montaña, haciendo algo mismo. Algún estudiante esté directamente en las playas, etcétera. Pero a través de las videoconferencias, de medios virtuales 3D, y luego 3D, se podían conectar y estar instalados todos a la audiencia en un aula virtual, y nos recordamos vernos todos directamente. Para todo este trabajo necesitamos navegadores, esas algunas de nosotros solamente conocemos dos o tres de ellos. Tenemos ahí está el Internet Explorer en la parte superior, clásico, este venía con el paquete sobre todo de Microsoft, recordando un poquito que Gates tuvo inconvenientes porque lo que lo fue en ese paquete, en el año de la pandemia, justamente, incluidos diferentes características, las que tenemos actualmente, y como parte de regalo, estaba incluido el Explorer. Bajando así las ventas de otros navegadores que existían en esa época, hasta la actualidad. Estados Unidos y algunos presentaron que ese era un monopolio, sobre todo de software, y que le llevó a perder muchos millones de dólares en los últimos años. Es característica de la Internet Explorer que es el que utilizamos. El Mozilla, que está en la parte central, que también es uno de aquellos amigables, sencillos, fáciles de descargar, y que nos permite. Pero, creo que en este momento ha tenido, ha desarrollado bastante lo que es Chrome, uno de los navegadores gratuitos que nosotros podemos encontrar y bajarlo de Internet, que nos permite de pronto recopilar y ver información, porque tiene muchas características para ver dinero, etcétera, con lo que tiene sobre todo el sueldo ambiente. Tenemos otros navegadores que no conocían, que es denominado The World, Opera, Safari, Netscape, Jason Travel, Naxton. Pues como se dan cuenta, tenemos aquí nueve navegadores, que todavía muchos de ellos están utilizando en el mundo. Pero los tres más conocidos en toda Latinoamérica y aquí en el Ecuador, son Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome. Es gracioso que todavía tenemos esas características como migrantes digitales, que para hablar, dame viendo el Explorer de Chrome, o el Explorer de Mozilla. No estamos confundiendo. Hablamos de que todos son gestores, no, son navegadores. Continuamos. ¿Qué es fin de la primera parte? Pues simplemente un resumen, una recopilación de la terminología, los conceptos básicos que usted tiene que manejar, para comenzar este proceso de desarrollo, sobre todo en el trabajo de educación y las nuevas tecnologías. Continuamos la segunda parte. Se presenta aquí, en la primera diapositiva, lo que corresponde a la guía, guía didáctica que muchos de ustedes les ha llegado, o este que ya está en la página web, en este caso en la aula virtual, pero es menesteros, hoy en la mañana no se podría descargar. Es menesteros de quienes están a cargo de esa parte de la página, pues ya le faciliten para que los estudiantes puedan descargar de aquí. Rápidamente, ¿qué contiene la guía didáctica? Su estructura rápida. Tiene una portada, el índice, introducción, bibliografía, habitaciones generales, el proceso de enseñanza-aprendizaje para llegar al nombre de las competencias, y el solucionario de los que nos está presentando sobre todo este proceso. En cuanto al desarrollo del aprendizaje, tiene dos partes. La primera, se habla de la conceptualización y aspectos interactivos. Involucran la unidad uno, unidad dos, unidad tres, unidad cuatro, que realmente hablan sobre las tecnologías de formación y desarrollo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la segunda parte, ya se habla de, lo más desconocido, el uso educativo de las nuevas tecnologías. En la unidad cinco, ya se habla del modelo y de ser institucional. En la unidad seis, la aplicación de las cuatro familias de estrategias para enseñanza-aprendizaje con tecnologías. Y la unidad siete, se hace una mirada general hacia las novedades de estrategias que deben ser desarrolladas autonómicamente por el estudiante cuando se realiza el trabajo utilizando las FICS. El libro base de Eduardo Peñalosa Castro, cuyo título es Estrategias Docentes con Tecnologías, una guía práctica sobre todo para el docente. Este libro base que debe tener usted ya en sus manos, contiene varios capítulos. Dice Estrategias Docentes, el libro base, un contenido. El capítulo uno se refiere a los fundamentos para el aprovechamiento docente de la tecnología de conexión y la comunicación. Un modelo. Realmente al final, después de revisar toda esta información, podemos ya dar cuenta de una posibilidad de modelo para trabajar en las obras. Una vez que hemos conocido los conceptos, modelos de aprendizaje tecnológico y actividades sugeridas. En el capítulo dos, se habla de las características de los ambientes y los ambientes digitales. Ahí tenemos algo de tipología, tipos de herramientas, la revisión. ¿Qué será lo adecuado para estos procesos en esa aprendizaje? En el capítulo tres, la comunicación y la interactividad. En este libro se habla muy fundamentalmente de la interactividad, más allá de un trabajo colaborativo, porque la interactividad, se menciona según el autor, es la base para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje con la FICS. Entonces, el estudiante debe ser interactivo. No solo aportar, estar ahí, sino dar más allá de un simple aporte. En el capítulo cuatro, se mencionan las modalidades interactivas y actividades mediadas de la herramienta tecnológica. Vamos uniendo un poco a nivel. En el capítulo cinco, la siguiente diapositiva, se habla de un modelo de diseño instruccional en apoyo a tecnologías. Nos diremos que al hablar de instrucción, estamos recordando principios básicos de la pedagogía tradicional, que es instruccional, y la pedagogía conductista, que es el nivel más de la pedagogía tradicional. Entonces, cuando hablamos de infeccional, mencionamos, sí, es el clásico. No podemos romper esquemas, no podemos quedarnos solamente con el modelo constructivista. Necesitamos, ustedes se darán cuenta después de la lectura, que en nuestro proceso utilizaremos todos estos modelos, pero siempre tendrá uno que contiene toda la idea del desarrollo educativo. En ese caso, el modelo instruccional fácil está dado como ejemplo con los manuales que nos vienen. Son instrucciones que le dicen a usted, coloque, ubique A, coloque B, encienda el computador, revise tal cosa. Esos son los instrucciones, ese modelo instrucción. En 4 capítulo 6, es aplicaciones de 4 familias de estrategias de enseñanza, aprendizaje con tecnologías. La misma situación que está en la guía didáctica que acabé de mencionar. En capítulo 7, una mirada al estudiante en sus habilidades, sobre todo para la autonomía en el campo de la comunidad. La idea fundamental, y ustedes que tienen ya un proceso anterior, en el primer módulo, necesitamos una autonomía, auto instrucción. El estudiante tiene que aprender por sí mismo. Tiene las herramientas adecuadas y tiene que buscar, hacer valer y buscar los constructos necesarios para poder alcanzar las competencias establecidas. El capítulo 8 es, digamos, un resumen y son conclusiones de todo lo anteriormente mencionado por parte de usted. Hasta aquí lo que corresponde la segunda parte en cuanto al libro y a la guía. Lo que contiene cada uno de ellos. Y que durante este proceso de aprendizaje, pues tenemos que revisar y llegar a desarrollar las destrezas y competencias necesarias. Continuamos. La tercera parte que mencioné y creo que la mayoría estaba esperándolo. Se refiere a la evaluación. El extracto mismo de la guía, que voy a dar lectura rápida a ese. En las evaluaciones a distancia presenciales, ustedes deben tomar en cuenta lo siguiente. Primero, la precisión. Que servirá a expresar los criterios con exactitud, que no deje lugar a dudas el contenido de la respuesta. Lógicamente, si usted ha revisado correctamente la información, va a dar la respuesta directa a un interrogante o a una pregunta. Es la precisión. Claridad. En el ensayo la claridad se logra con gramática correcta, redacción, ortografía y escritura sin errores. Lógicamente, la idea que usted quiere transmitir, tiene que ser clara. Y una persona logra un desarrollo semántico cuando logra leer mucho más. Si nosotros de pronto no nos gusta leer, tenemos problemas, sobre todo desde el punto de vista de redacción, ortografía y escritura. Coherencia. En el párrafo y texto en general, las ideas se relacionan entre sí con claridad, de manera que forman un conjunto sin contradicciones. Si he visto trabajos, si he presentado trabajos a veces, al pensar de que es cantidad, piensan que la evaluación va a ser alta. Pero, al determinar la coherencia, resulta que el primer párrafo contradice al párrafo intermedio, y la conclusión de la respuesta del estudiante, del maestrante, es contradictoria a las dos. O sea, no hay una coherencia real. Entonces, ¿qué significa que, lamentablemente, ni siquiera han leído los documentos? Y, dentro de un mismo párrafo, se empieza con una idea principal, y las ideas secundarias a veces no tienen nada que ver con la idea principal. Esa es la construcción de un párrafo y que el texto sean coherentes. Y la originalidad se refiere a la creatividad personal de la exposición de los documentos y los tipos gráficos. Cada uno tiene la posibilidad, y en el aula virtual, de subir de pronto gráficos que pueden ser micropios, pueden ser esquemas, organizadores gráficos, resumen, alguna propuesta que es muy original. Lógicamente, los organizadores gráficos de propuestas no pueden ser similares a los documentos, o sea, el trabajo de un manejante común, porque se pide que sean propios, no copiados. Entonces, ahí va la originalidad del trabajo presentado. En resumen, la evaluación está determinada, el trabajo en el aula virtual son diez puntos en total. Es decir, si usted nunca ingresa al aula virtual, ya ha perdido diez puntos. Peor aún, si ingresa y no realiza el trabajo propuesto, tampoco va a tener el puntaje de diez. El trabajo a distancia, que está presentado justamente como evaluación a distancia, y que existen varias preguntas, ya vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere. Tiene un total de trinta puntos. El trabajo presencial, que en otros términos es el examen, es el total de sesenta puntos. El total de evaluación de cien sobre cien. Continuamos la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando estamos hablando de la evaluación, de la interactividad en el aula virtual, te traigo la diapositiva justamente que el día de hoy había diseñado esta diapositiva. Ese es el aula virtual que está ya presente desde el día de allá. Comunicarles que, gracias a la doctora Marianita Buellen y a los compañeros de la UTPL, luego de hacerles el pedido hasta ayer, de las credenciales y en especial el usuario y corta seña, he logrado tener el día de ayer recientemente la posibilidad del ingreso al aula virtual. Como se dan cuenta ustedes, está ya diseñada. Para información, por la formación que tengo estoy utilizando la metodología PASIE para aulas virtuales. Es una metodología presentada, es originaria por PADLA, a través del ingeniero Camacho, que es el reflector de esta metodología. ¿Qué significa PASIE? El sigla es presencia. La presencia, como ustedes se van a comenzar a dar cuenta, tiene que ver con la presentación de cada uno de los bloques, en donde tendrá una presentación muy particular para el aula. por ejemplo, empezando por las mismas fotografías o gráficos que se encuentran ubicados y el tipo de letras. Son realmente originales, como se dan cuenta, lo van a encontrar en la web, son originales, diseñadas exclusivamente para esta aula virtual. Las letras, las fotos que se han ido sacando en YouTube son escaneados, como se dan cuenta. En el aula virtual, entonces, encontraremos toda la información. Y la evaluación interactiva aquí, el foro será de dos puntos, el chat, dos puntos, la wiki, tres puntos, la videoconferencia compartida, tres puntos, que nos da un total de diez puntos. En esta semana se está ya empezando de acuerdo al cronograma, al trabajo con el foro. Ya pueden encontrar en cuenta. Continuamos la siguiente. Gracias. Igualmente, la evaluación a distancia, la actividad de comprensión, ítems uno y dos, cada uno tiene un contaje de cuatro puntos. La actividad de conceptualización, la tercera y cuarta de conceptualización, tiene un contaje de cinco puntos. Y la actividad de dominio, que realmente es la aplicación de lo anterior, el ítem cinco y seis, cada uno tiene un contaje de seis puntos. Nos da un total de treinta. Y la evaluación presencial, que son sesenta puntos, esa evaluación la tenemos que diseñar especialmente en conjunto con auditores, que tendrán preguntas de tipo test, cerradas y de tipo abiertas, donde usted pueda colocar información ampliada. Todo eso nos dará un total de sesenta puntos con el trabajo que usted viene desarrollando. Yo creo que la evaluación presencial será muy fácil. Eso es todo lo que puedo mencionarles en este momento sobre el trabajo que se empieza ya a desarrollar a través del aula virtual, el día de hoy, sobre todo con el módulo de educación y las nuevas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia, la preocupación que tienen ustedes. Pasamos entonces a las preguntas que tengan en los sitios de este punto. Bienvenidas y bienvenidas. Buenas noches. Estimado Magister, mi pregunta va dirigida a lo que son las actividades de dominio del componente con el que comenzamos hoy. Aún todavía no se nos han entregado las guías, tenemos un poquito de inconveniente, pero ya que estamos con su dirección que es muy importante, que nos dé un preámbulo de cómo se va a hacer la calificación, qué se va a requerir para el desarrollo de las actividades de dominio. Gracias. Bien, si me permiten contestar mejor. Acuérdeme mencionarles en general, todas las actividades, todo lo que corresponde a la evaluación, deben tener las características de precisión, claridad, coherencia y originalidad. Entonces, como alguno de ustedes quizás ya tuvo la oportunidad de estar en este momento revisar el aula virtual, ya se han dado cuenta que está colocado un foro inicial, un foro para romper esquemas en donde yo mismo he iniciado con mi nombre, apellido, te troto alguna comida favorita, etcétera, para que vayan dando ustedes un poco de relación con este entorno. De igual manera, hay un foro que se denomina foro de estudiantes, es un foro de ayuda virtual en la que ustedes pueden colocar información que los mismos maestrantes pueden contestar. Dejaré un tiempo porque esa es la idea del aula virtual, es un trabajo compartido, colaborativo, interactivo, en la que ustedes mismos buscan las alternativas, soluciones y tratan de llegar a obtener los objetivos deseados. El tutor es eso, lo que hacemos es una guía. En el momento que de pronto algunas de las preguntas no sean contestadas en un tiempo determinado, por decirles en dos días, pues realizaré yo la contestación directa. En cuanto ya se abrió en esta ocasión el foro, el foro de la primera actividad que corresponde realmente a la unidad 1. Por favor, leer claramente que es lo que se les pide y ustedes tienen que desarrollar, está claramente ahí, me adelanto un poco. El foro se refiere a una propuesta que deben realizar ustedes, entonces podrían ustedes elaborar, manejarlo primero en su computador y luego subirlo al aula virtual, específicamente en el foro de trabajo, en donde ustedes tienen que desarrollar una propuesta utilizando posiblemente las TICS de un tema de clase de alguna de las asignaturas que ustedes vienen manejando, para que les sea más fácil. Lo importante es que deben revisar, les digo ahí, páginas explicativas y alguna de las gráficos donde resume esa posibilidad. ¿Qué es lo que evalúo? de que ustedes presentan y que esté ahí inmerso en lo que se está pidiendo. Que estén de pronto las características necesarias de lo que se pide en ese resultado. Creo que con eso, más adelante ustedes se darán cuenta, como les dije, trabajaremos en la wiki, trabajaremos en el chat, que será igualmente interactivo el chat, tiene que ser en tiempo real, las personas que estén presentes, pues serán las que tengan el contacto y las que no, lamentablemente lo perderán. A pesar de que el chat también puede ser asincrónico, porque el aula virtual queda grabado y al quedar grabado, las personas que ingresan posteriormente pueden observar la conversación que se ha tenido. Ejemplos como eso, no nos adelantemos demasiado, esta semana lo que corresponde es un foro, una actividad netamente aplicativa. Es que no escuchamos bien su nombre, Magister, quisiera que nos diga su nombre y si usted es el profesor o el tutor, queremos saber eso. Si usted es nuestro tutor o es el profesor principal, podría ayudarnos con eso, por favor. Sí, mi nombre es Franklin Miranda, soy de la ciudad de Ibarra, trabajo en la UCESI, en la Policía de la Universidad Católica de Ibarra, vengo trabajando ya desde el 2010 con UTPL en estos procesos y soy justamente el tutor principal tendré a mi cargo y ya está ubicado. Pero, de igual manera, les comento que tengo una aula virtual en la que estamos trabajando completamente con los demás profesores. Ya les he ubicado también a los demás profesores la información que tienen en mi aula. Con eso, tener la posibilidad de trabajar mancomitadamente en cada una de las aulas con cada una de las aulas y que de pronto digan si se logró realizar el mismo trabajo. Claro, cada uno de los autores tiene diferentes características, ustedes mismos ya lo saben, pero la idea de tener la uniformidad de propuestas en EBA o aula virtual es lo que pasa justamente con el que se trabaja con los demás profesores. ¿Para cuándo usted cree que vamos a tener las guías? Desventajosamente no podemos hacer muchas preguntas en función de eso porque no conocemos el material. Sí, es verdad, a mí también me llegó un poco tarde la guía, pero me he revisado como vieron, se dieron cuenta presenté las diapositivas. En este instante, como sabemos nos están escuchando de loca, solicito de la manera más comedida que ese archivo, ese material está ya ubicado en las aulas virtuales. Especialmente la que estoy manejando está ubicada, pero no se puede descargar. Si usted está desconectado o descargar, o tiene algún problema, le solicito a las personas encargadas que actualicen esa parte para que puedan descargar la guía a través de las aulas virtuales para cada uno de ustedes, poder realizar el trabajo respecto. ¿Alguien más? ¿Tal vez alguna pregunta? Buenas noches, Magister, les saludo a la ciudad de Cuenca. Mi nombre es Lorena Guerrero. Realmente, estaba bastante preocupada por la llegada de las guías. Efectivamente, ya tenemos que interactuar esta semana en un foro con la unidad 1 y la verdad, intenté justamente el día de hoy bajarme en la parte virtual, tanto el trabajo de evaluación como la guía, pero lamentablemente no se abre, todavía no había información cargada. yo sí le pediría mucho realmente, realmente necesitamos esas herramientas de trabajo para poder desarrollar lamentablemente los dos módulos, nos llegan unas guías, un poco más de terminar el módulo, entonces, realmente, a pesar de que uno puede habilitarse y de cierta manera imprimir o verla de manera digital, pero realmente se necesita la herramienta de hacer trabajo. Como le digo, la dificultad de los módulos anteriores, espero que no se repita esto en estos módulos, la verdad es una sugerencia, ya que necesitamos nuestro material completo para justamente poder destacarnos dentro del desarrollo de la materia. Sí, gracias, un saludo a la ciudad de Cuenca, los hermanos de allá en el Azuay. En realidad, sí, por eso estoy a través de los micrófonos en esta videoconferencia, solicitando concedidamente a las personas encargadas de la Cuenca UTPM loca, que sea lo más pronto posible que puedan llegar las guías. Y en especial, si no llegan las guías, por lo menos pueda descargarse ese material de las aulas virtuales. Reitero, hasta hace contados minutos que revisaba el aula virtual, no podía descargar ese material. Entonces, lógicamente, si ya se realiza una propuesta de trabajo, no podemos tener la guía directa como está en las guías. Yo sé de que, creo que les ha llegado ya el libro, por lo menos va a ser, pero la guía es la que nos indica qué es lo que debemos hacer, en especial, la evaluación. Pero, normalmente, durante este, hoy, mañana y máximo pasado, creo que todas las aulas virtuales estarán ya completamente listas para trabajar. La que corresponde mi aula virtual ya está lista. Entonces, el caso es, también, fundamentalmente, que los compañeros que son co-tutores, están también, este, con algún problema o alguna circunstancia para poder ingresar. En todo caso, ya tengo el contacto de nuevos compañeros que están ya interactuando conmigo en el aula de docentes. Entonces, esperemos de que, durante los próximos días, lógicamente, el mencionarles, si hay estas dificultades, se tendría que ampliar, sobre todo, la primera semana un poquito más. y de cortar de las otras semanas algo. Porque ustedes saben que en el cronograma general, está establecida una fecha determinada para dar el examen presencial. lo que podemos, nosotros, como tutores, es ampliar o jugar, directamente, con las fechas, en cada una de las unidades. Es lo que podemos hacer. Reitero, el asunto de las guías, los tutores, no tenemos nada que ver en este caso. Ya corresponde, por favor, a quienes están encargados, directamente, en la UPP, no. ¿Hay alguna otra pregunta? En las asignaturas nosotros tuvimos una asesoría, que puntualmente fue referente a la elaboración de las tareas, de las tareas a distancia. Pero a nuestro criterio, que tomo el nombre de mis compañeros, fue como en destiempo, ya fueron unas semanas antes de la entrega de tareas, claro que después se postergó. ¿Habría la posibilidad de que de pronto, en estas nuevas asignaturas, tengamos ese apoyo, previo? Con mucha anticipación. Según lo que revisé, los documentos, no se dan con esos documentos bajados de internet. La asesoría presencial, 16 de enero, 16 de enero, 16 de enero, asesoría presencial, de 8 y media, a 12 y media del día. Y, la entrega de los, de los tabacos a distancia, debe de alcanzarse, de 25 al 27 de enero, 25 al 27 de enero, de acuerdo a lo que está dispuesto, el programa general, presente módulo. Entonces, no creo que va a haber, lo que yo les voy a sugerir, mientras vamos trabajando, vamos elaborando, revisen y vayan diseñando, vayan elaborando justamente las respuestas, las preguntas de elaboración a distancia. no esperen a hacerlo al final, no esperen a hacerlo al final, vayan, reubicando, reuniendo, y de pronto, si tienen algún inconveniente, ahí está el chat, que dice, perdón, el foro de estudiantes, donde, si hay alguien que está, técnico, fuerte, pueden hacer la pregunta, y si los compañeros pueden contestar. La idea fundamental es que, o, pongan las mismas, pues acá, eso sí está prohibido, que, te pongan que de pronto, a responder, o deshacer ahí. No, no, no preguntas, al rededor de, cuál es el trabajo de los compañeros. Entonces, la, sugerencia es, que ustedes vayan tratando el trabajo, si no, la mayoría, hasta el 16 de enero, donde pueden llevar ustedes, ya el trabajo que tienen, para que tengan la asesoría del, del doctor directamente. No esperen a que, desde esta asesoría, recién se ponen a realizar el trabajo de evaluación. Adiós. Ese es sugerencia. ¿Qué preguntas te lo pongan? No, que lo adelanten. Sí, que lo adelanten. ¿Es alguna otra pregunta? Dame la pregunta. Bueno, como se ha dado cuenta, la exposición que realicé, conlleva a todo lo que tiene el documento. Me he ido un poquito más allá, porque de pronto, ustedes tienen que romper esquemas, y hablar de eso. Ahí va a estar la parte, sustancial, de sus propuestas, la originalidad, en la que no solamente nos queremos con un libro base, sino con información, que de pronto la estamos ya desarrollando en cada una de nuestras instituciones educativas, en el aula. Así que, buscando un poquito, podemos traducir con la terminología adecuada. Magister, una última pregunta de la ciudad de Cuenca. Me gustaría saber si la evaluación final va a ser netamente teórica, o va a tener algo de práctica, por lo que estamos hablando de tecnologías educativas y uso de las TICs. Entonces, eso quisiera saber. Interesante. Interesante. Bueno, ya que me la hace la pregunta, empezó también, yo, suelo colocar ahí, preguntas, sobre todo de tipo abierto, tipo ensayo, en la que ustedes deben explicar un proceso. Quizá creo que ustedes me digan, a ver, la definición del wiki, la definición del chat, cuáles son las fases, para un proceso de desarrollo, utilizando las TICs, en el aula. También lo contrario. Usted tiene ese conocimiento, pues elabore, acá está por eso. Entonces, sí, lo que acaba de mencionar, es una parte aplicativa, del trabajo que ustedes han sido desarrollando. Ahora, lógicamente, un par de preguntas, las que, se coloquen definiciones, o se conceptualice. Nada más. Pero a mí, lo que me gusta un poco más, a pesar de que, es complicado esa revisión, pero me demoro un poquito de tiempo, porque si lo merecen, directamente, es con la explicación, no con la aplicación, del conocimiento. Vamos a decirlo así, elabore, un ensayo, sobre una clase, utilizando, wiki, por decirles algo, de este tema. No se me diga, primero tiene que conocer, qué es el wiki, cuáles son, de pronto, las fases, qué está alrededor, de, 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 de la planificación, lo que lleva, hacia la, y cuál es el resultado, esperando. Pues miren, ustedes tienen la conceptualización, ahora sí, la aplicación, muchas gracias. Si no hay más, más preguntas, pues, me queda más, de que desearles, toda clase de éxitos, nuevamente, felicitarles, por, que interesa, su, pensamiento, de mejorar, y, el buscar mejores alternativas, dentro de nuestras aulas. Tienen, de pronto, tendrán la oportunidad, de, de, de nuestros resultados, de nuestros estudiantes, de nuestras futuras generaciones. Sabemos, el fundamento, el docente, y la gran infección, está, en el resultado, de nuestros estudiantes. A ustedes, un fuerte abrazo, estoy a las órdenes, mi nombre es Frankie Miranda, y, creo que si no hay más preguntas, pues, una buena noche a todos, de cada uno de ustedes, desde la ciudad de hoy. Gracias.